hola qué tal amigos y suscriptores del canal en este nuevo vídeo vamos a hablar acerca de ios 11.1 beta 3 qué mejoras tiene este nuevo ellos mejoras en la batería mejoras el rendimiento quédate en el vídeo vamos con la intro y después vamos con el vídeo continuando con el vídeo amigos vamos a actualizar nuestro dispositivo a ios 11.1 beta 3 cómo lo podemos ver salió hace unos cuantas horas se podría decir y ya lo tenemos para su descarga obviamente tienes que tener un perfil de desarrollador o si no tienes que esperar la beta pública si estás inscrito al programa de betas públicas vamos a darle descargar e instalar realmente es una utilización bien pequeña como ustedes pueden ver pesa aproximadamente 139 megabytes 36 perdón y se puede observar entonces es muy muy pequeña la verdad nada más ha de traer algunas mejoras internas o quizás externas vamos a ver el vídeo realmente completo a ver de qué trata realmente esta nueva versión beta y a ver qué nos trae como sorpresa tenemos que esperar aproximadamente 8 minutos 6 minutos dice aproximadamente entonces tenemos que esperar estos minutos para que se complete de hecho son más porque tenemos que instalar la parte de descargarla entonces vamos a tener que esperar unos 10 minutos aproximadamente y bueno ahorita voy a postar el vídeo luego seguimos ya con la instalación bien amigos como ustedes pueden observar ya actualizamos a ellos 11.1 beta 3 pero vamos a ver qué mejoras tiene realmente ya no aparece un mensaje de bienvenida como ustedes pueden observar mensajes que es para configurar verdad la primera uso de tu teléfono bueno que tenemos de nuevo en esta versión amigos pero realmente es un poco más ligero ustedes pueden ver de que es menos pesado realmente esta actualización chavos tiene por ejemplo que errores y reducción de errores se podría decir en lo que es el trito de estos dispositivos si tienes un iphone 6s o iphone 7 un iphone 8 y antes se cachaba o antes había un lag en lo que es la multitarea también que era muy muy lenta ahora pues ahora es súper más liviana más rápido que ya no hay ningún crash en ella y eso que estamos en una versión beta también tenemos otra novedad chavos en el cual podría ser en el teclado que el teclado ya no va a fallar digamos aquí yo puedo ver podemos ver que el teclado va súper más rápido vemos de que no hay ninguna estoy escribiendo no hay absolutamente nada que se lentea o algo así o que falle realmente creo que en esa parte hay muchos muchas quejas por parte de los usuarios ya que el teclado ha sido uno de los lags más más mencionados y aparte también la batería la batería chavos dicen supuestamente estamos hablando como entre comillas que la batería ha reducido se puede decir la descarga rápida ahora pues va a durar un poco más no lo sé aún todavía porque la vengo probando ustedes pueden ver de que lo acabo de instalar entonces había que probarlo por lo menos unos 34 días a ver si realmente en esta versión la batería dura a mí me dura aproximadamente un día completo si lo uso bien y si lo uso más o menos como día y medio dependiendo tu teléfono también recordemos que estos teléfonos no tienen el motor táctico y con el motor táctico te quitaron los milimperios te quitaron no sé cuántos milimperios en la batería de los iphone 6s plus y iphone 7 y esos ya no tienen 2.915 creo que tenía este aproximadamente entonces por eso me dura un poquito más verdad no es que es de la gran cosa pero si tenemos esas cuantas mejoras realmente no son muchas son algunas correcciones de errores internas como lo podemos observar acá correcciones de errores internas y también mejoramiento en lo que es el rendimiento verdad el de dispositivo realmente son mejoras sumamente pequeñas chavos pero que pues vale la pena para actualizarlo ya que vemos de que es muy rápido no se traba absolutamente nada esperemos la versión final a ver qué novedades nos tienen pues bien amigos hasta aquí te dejó el vídeo ya saben mi nombre es jefe mansor del canal los ilusionistas de la tecnología y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima